¡Hola hermosuras! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy les voy a compartir cómo preparo yo unas ricas gorditas de avena y pues para esto vamos a necesitar un chile poblano, cilantro, cebolla, dos o tres blanquillos o huevos, aceite, sal al gusto, leche y avena. En este caso esta viene un kilo pero únicamente voy a utilizar la mitad de la bolsa, medio kilo y los utensilios que utilizaremos vamos a necesitar una licuadora, un sartén perdón con su palita para voltear y un recipiente donde batir la mezcla y también vamos a necesitar algo con una servitualla para escurrir la grasa de las gorditas y pues lo primero que haré es vaciar la avena en la licuadora y molerla aunque no quede muy fina pero para evitar el molesto ruido lo hago y regreso. y pues ya aquí ya la tengo molida y previamente el cilantro ya lo lavé lo desinfecté y lo piqué y de igual manera con la cebolla igual al gusto si te gusta si no te gusta pues puedes pasar ese paso los blanquillos los huevos ya también ya los abrí los vacía aquí en este platito y el chile poblano también ya lo lavé lo desinfecté le quite las semillas y lo piqué y puse un poco de sal aquí para mezclar todos los ingredientes entonces procedemos a vaciar lo que es la harina de la avena ya molida y con nuestra cucharita le hacemos un huequito y vamos a ir vaciando todos los ingredientes el chile poblano la cebolla el cilantro hay a quienes les gusta el perejil pero yo prefiero el cilantro le ponemos sal al gusto vaciamos los blanquillos y leche le vamos aplicando poco a poco y la vamos mezclando todo para que quede uniforme y si es necesario pues le vamos agregando más leche y pues ya con este esto ya bien mezclado no debe de quedar ni tan aguado ni tan seco en un punto medio entonces lo vamos a dejar reposar aquí mientras ponemos a calentar el aceite en nuestro sartén a fuego bajo que no quede tan caliente digamos porque se nos pueden quemar esperamos que nuestro aceite se caliente y ahorita vaciamos lo que son las tortitas la mezcla para hacer las tortitas y pues cuando ya veamos que esto ya casi está listo tomamos con una cucharita sopera lo que es algo de la mezcla y simplemente lo agregamos en el sartén de esta manera para así formar nuestras gorditas y pues así las vamos a dejar que se cocinen por un lado ya cuando veamos que el contorno se torne un poco doradito cafecito procedemos a voltearlas las podemos ir revisando y vemos que ya cuando se despegan ya podemos voltearlas y pues así lo hacemos con todas cuando ya agarran un color doradito quiere decir que ya posiblemente estén y lo comprobamos simplemente picando con un palillo y vemos que ya sale limpio es hora de sacarlas y pues así las voy sacando y las voy poniendo en el papel en la servitualla para que se escurra la grasa y pues yo para acelerar el paso y avanzarle más puse lo que son dos sartenes y ustedes pueden hacer igual lo mismo y pues continuo con la segunda parte pues ya las gorditas quedaron así entonces ahora para servirlas procedemos en un plato a vaciar es una opción un poco de salsa de tu preferencia yo esta la hice de tomate con jitomate y chile serrano pero de igual manera puedes usar la de chipotle, salsa verde ahora sí que aquí es de acuerdo a tus posibilidades o lo que es tu gusto, tu preferencia ya que hay a quienes nos gusta la salsa bastante picosa y hay quienes no toleran el chile así que pueden hacerlo simplemente con jitomate así las acomodamos, las vaciamos un poquito más de salsa y les podemos agregar queso puede ser ranchero, oaxaca, mozarella ahora sí que es al gusto y a su preferencia y pues esto fue todo, espero que la hagan les aseguro que no se van a arrepentir son muy deliciosas y nutritivas y pues nos vemos hasta una próxima receta si es que quieren que les siga subiendo pues videos de este de cocina y si no pues lo descartaré y buen provecho nos vemos para la próxima se me cuidan y que lo disfruten bye bye chau 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 chau